Y sobre todo la idea es seguir profundizando con esta experiencia. La idea es ir a un cambio de vida, a una conversión que no es forzada, que es completamente abierta y que la persona, en la medida en que va profundizando, va dándolo. Eso se da solito, eso no hay que, ni hay que cumplir un requisito ni nada por el estilo. Simplemente entregarse en las manos de Dios y Dios va haciendo la obra. Luego vienen los otros dos niveles que los hemos denominado en la parte misionera, que sería la Escuela de San Pablo y luego la Escuela de San Lucas. En cada uno de estos niveles vamos aprendiendo un poco más de la doctrina, un poco lo que usted mencionaba, padre, de la doctrina social de la iglesia, del magisterio de la iglesia. Y nos vamos formando doctrinalmente en la fe. Vamos teniendo los rodimientos fuertes para ser católicos de verdad y bien formados. Ya hemos tenido varios egresados de estas escuelas, ¿así, ingeniero? Sí, por supuesto. ¿Hay alguna estadística o algunos datos importantes que podríamos compartir? Sí, por ejemplo, antes de la pandemia, más o menos la inscripción era aproximadamente mil personas. ¿Divididas en la zona metropolitana, en las otras vicarías? Por supuesto, teníamos 14 sedes en todo el estado, en toda la diócesis. Y más o menos, como hay personas que no pueden concluir por diversas razones, pero en el grupo de los que concluyen, teníamos una estadística de casi cuatro mil personas. Por lo tanto, pues sí, lo consideramos una bendición que la gente del Táchira, los feligreses del Táchira y personas que aún incluso que teníamos que no participaban en la iglesia directamente, que casi no asistían a la Santa Misa, que no tenían esa experiencia religiosa de estar cerca, pues hemos logrado que puedan acercarse. Muy bien, bueno, esperamos a que ahorita se sigan. No sé si ya le habían escrito, ingeniero, queremos nosotros nuevamente la escuela de formación que ya le están solicitando, están pidiendo. Sí, sí, como al señor obispo también, a Monseñor Moronta, en las visitas pastorales que realizó previo a los 100 años, se dio esa necesidad en las parroquias. Y hemos recibido llamadas de muchas personas que han escuchado a través de Radio Natividad o cualquier otra emisora la invitación y han querido inscribirse. También en la inscripción hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es a través de la página web www.codilay.com a través de unos teléfonos que ya le vamos a compartir en el segundo segmento. Pero, ingeniero, me gustaría que habláramos en este momento sobre las tareas precisas para las personas que asisten a estas escuelas. Sabemos que hay algunos que tal vez no saben escribir, pero que quieren participar. Otros también que les gusta formarse y hasta generar competencia en el sentido de presentar exámenes. ¿Cuál es la modalidad para poder avanzar en cada escuela? Bueno, la metodología que le damos a todo eso se lo vamos a explicar, Dios mediante el 4 de febrero. Ah, ok. Hacemos talleres andragógicos. Es decir, tratamos de trabajar partiendo de la experiencia de cada uno. Son participativos, son testimoniales, pero, y también, aunado a eso, de la experiencia, tenemos una información que hay que darles, doctrinal, que es sistemática, que es progresiva, que está bien controlada, y que lo hacemos a través de facilitadores bien preparados, con experiencia en este término. ¿Y les envían algunas actividades que tienen que resolver en casa? Por supuesto, ahí, dependiendo del nivel, tenemos actividades para ir profundizando. La idea es no forzamos a las personas, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo quisiera estar en la escuela, pero es que yo no tengo tiempo. Entonces, no, no se trata de eso. El tiempo, el tiempo es de Dios, y el tiempo, el tiempo, Él nos los va dando. O sea que no hay que preocuparse tanto que si tengo tiempo, que si no tengo tiempo. Mira, hay que vivir la experiencia. Una vez que viva la experiencia, vas a ver que más bien te hace falta tiempo para buscar a Dios. Sí, y la gente, cuando empieza a conocer de la palabra de Dios, y de la doctrina de la iglesia, queda con más ganas de buscar y saciarse de todo este conocimiento que nos proporciona la iglesia. Desde el primer nivel, padre, estamos, y amigos oyentes, estamos trabajando el tema de la Biblia. Vamos unos primeros rudimentos en el primer nivel, y en el segundo empezamos a profundizar con ya temas específicos de la Biblia, para aprender a conocerla, para distinguir entre una Biblia católica y no católica. Por ejemplo, para saber términos básicos de la Biblia, la importancia de la palabra de Dios. Lo más importante no es, de repente muchas personas pueden pensar esto, cuántos libros tiene la Biblia, etc. Sino más bien la importancia de descubrir a Dios, que es el Dios hecho palabra, el que está ahí presente, y el que hace que podamos encarnar esa palabra en la vida. Claro, y que debe ser con la asistencia del Espíritu Santo, por supuesto, Javier. Bueno, Javier, al regreso vamos a hablar sobre contactos, direcciones, cuáles van a ser las ejes también en que se van a dar estas escuelas de formación, que vamos a ver nosotros en la sesión inaugural el próximo 4 de febrero, que esto es, por supuesto, motivado por el Consejo Diosesano de laicos. Vamos al tema musical. Sus preguntas llegan a 0424-704-1430. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. Concibe 23 minutos de este 31 de enero del año 2023, se nos fue enero ya, hermano Javier, pero febrero va a ser el febrero de formación. Así es. En los conocimientos propios de la palabra de Dios y de la doctrina. Estamos hablando con Javier Uceche, coordinador general del Consejo Diosesano de laicos. Él nos está recordando que el presidente de este consejo se llama Monseñor Mario Moronta Rodríguez, que precisamente este próximo sábado 4 de febrero tendrá lugar la sesión inaugural presidida por el obispo de la diócesis de San Cristóbal en la parroquia Santísimo Salvador, que eso queda aquí en la avenida Ferrero Tamayo, en San Cristóbal, a partir de las 8 de la mañana. Nos está diciendo Javier que ese mismo día se podrá realizar la inscripción formal, formalmente, para poder luego, no sé si es entre 15 días, comenzar con la presencialidad en cada uno de los lugares. Sí, posteriormente cada 15, la formación, para que no se vayan a preocupar mucho los que nos están oyendo, la formación es cada 15 días. Entonces, son dos sábados al mes y apenas son tres horas y media, más o menos, que vamos a estar trabajando. En horas de la mañana. En horas de la mañana. En algunos sitios va a ser en horas de la tarde. Un poco por lo que estaba mencionando el padre Giancarlo hace rato, de la catequesis, que hay personas que en la mañana están ocupados con la catequesis u otras labores personales y entonces, en algunos sitios a las dos. Sí, señor. Bueno, vamos a responder a algunas preguntas que llegan al 0424 704 1430. Nos escriben buenos días. La Escuela de Laicos, ¿dónde será? Y si pueden asistir a otros municipios o vicarías, si pueden ir a asistir a otros municipios o vicarías o será solo en San Cristóbal, ingeniero. Solo la primera sesión, que es la que estamos pautando para el 4 de febrero, sería en San Cristóbal. Aquí en la parroquia Santísimo Salvador, Avenida Ferreo Tamayo. También en la Concordia, en la parroquia El Rosario y también en la parroquia San Juan Bosco, en Tariva. Ese es el arciprestago Santa María. Además de eso, paulatinamente vamos a abrir otro sitio. No sé de dónde está llamando. Seguramente está pidiendo información de otro municipio. De otro municipio probablemente. Bueno, si es posible también en Santana, por ejemplo, vamos a abrir Rubio, Coloncito. Desde Colón. Desde Colón. Bueno, en Coloncito vamos a abrir una sede también. En La Fría otra. Y así sucesivamente. Probablemente no será inmediatamente, pero La Grita también, que son sedes que hemos tenido anteriormente. Y en Colón tenemos una sede también. Es muy probable que próximamente, en poco tiempo, para decirle al oyente, tendrá su escuela allá en el sitio. No tiene que desplazarse hasta San Cristóbal. Bueno, vamos a hablar sobre las inscripciones, que esta es una de las cosas más importantes que me gusta, que será totalmente gratuito. Así es. Estas informaciones. Y lo pueden hacer en www.codilay.com. Está súper fácil la web, ¿no? www.codilay.com. O por aquí, muy amablemente también, Javier nos ha dejado una ficha de preinscripción. De preinscripción. Para las personas, sobre todo para tener algunos datos estadísticos, para las personas que quieran venir aquí en Radio Natía y decir, quiero preinscribirme en la escuela de laicos. Totalmente gratuito. Gratuito. Solamente solicitamos una colaboración para solventar algunos gastos, ¿no? Sí, algunas ofrendas que se puedan dar en él. Pero no es, ni siquiera es obligatorio. Es simplemente lo que la persona esté en las posibilidades de ofrendar. Por lo demás, el trabajo nuestro es completamente adhonoren. Es un servicio que prestamos a los hermanos. Y es un apostolado, por supuesto, Javier. Y por supuesto, es un apostolado. Hablamos sobre el perfil del egresado de las escuelas. Quería preguntarle si está la duda, yo siento que también es la duda de algunos oyentes, que para poder ser egresado efectivamente de la escuela de formación, ¿tengo que cumplir todos los niveles? ¿O solamente puedo participar en algún nivel? Los niveles los decide cada persona. O sea, la idea es que pueda cubrir todos los niveles. Y tenemos incluso un quinto nivel, que es una escuela permanente. Ok. Eso es lo más adelante. O sea, sería pasar primero por San Juan, después de San Juan, ir a Santiago, después a San Pablo, a San Lucas, y bueno, continuar en el quinto nivel, como ya lo decía Javier, la escuela de San Pedro. Pero, o sea, no puedo participar en San Pablo, que sería el tercer nivel, si no he ido a San Juan. Esa sí, ¿verdad? Eso sí es un prerequisito. Un prerequisito. Tienes que cubrir cada nivel. ¿Por qué? Porque cada nivel, la idea es que complementa la formación. Entonces, si yo estoy en San Juan, hay unos contenidos que yo debo ver, y debo unas experiencias que debo vivir para poder continuar creciendo. Esto es un itinerario formativo. Entonces, por lo tanto, la idea es vivir cada experiencia y ir progresivamente. Progresivamente. No vamos a, no vamos a hacerlo de manera puntual. Y que es cada 15 días. Es muy importante. Y son apenas entre tres, tres horas y media cada 15 días. O sea, realmente vale la pena hacerlo y tampoco es que va a ocupar tanto tiempo. Claro. ¿En casa tiene que resolver algunas tareitas? Sí, habrían algunas tareas planteadas, algunas investigaciones que hay que hacer. Pero no hay que tener temor en cuanto a eso. No necesito ser un profesional o un doctor para poder responder una pregunta. Son cosas sencillas que podemos aprender, que hemos aprendido entre todos. Y le pueden servir tanto a una persona formada. Hemos tenido, por ejemplo, en la escuela en otros años, personas que son teólogos, laicos teólogos, laicos filósofos, laicos ingenieros, bien preparadas, personas bien preparadas, maestros, licenciados. Y también hemos tenido amas de casa. Gente sencilla. Gente sencilla, personas que tienen su comercio, personas que trabajan en la construcción, policías, bomberos. O sea, realmente, para Dios, es un Dios que hemos aprendido, que es un Dios tan amoroso, que nos ama tanto, nos quiere y nos acepta tal como somos. Y lo que quiere es que lo podamos descubrir para poderlo amar. Y Él quiere derramar sobre nosotros esa bendición de su amor. Entonces, simplemente es disponernos para recibir ese amor de Dios. Y Él va a dar la capacitación. Nos va a capacitar. Por aquí Daniel Ortiz, desde Michelena, nos pregunta que si la reapertura en San Cristóbal es de todas las escuelas, ¿podemos asistir los de otros municipios? Sí, sí pueden asistir. Si usted desea desde Michelena venir, tengo entendido, me dijo el coordinador, la coordinadora mejor, de la escuela en Michelena, también allá se va a reaperturar. Ok. No tengo la fecha exactamente todavía, no estamos en eso, estamos tratando de hacer las coordinaciones. Creo que Daniel también, interpretando la pregunta, Daniel Ortiz pregunta, seguramente porque tal vez quedaría en un nivel. Es probable. Seguramente quedaría en San Pablo, en San Lucas. Es posible. Es posible. Él puede venir a San Cristóbal a esta sesión inaugural. Estamos invitándolos a todos. Ok. Sabemos las restricciones que hay de movilidad, pero si la persona puede y quiere venir, bienvenida, puede venir a esta sesión inaugural, y esperamos que nos acompañen nuestros obispos, por lo menos, Monseñor Mario Moronte y Monseñor Juan Alberto Ayala. Y también va a estar en esa sesión inaugural, aprovecho para decirlo, el padre Luis Merchan, que es nuestro vicario de pastoral y asesor del Consejo Diosesano de Laico, y también están invitados los arciprestes de la zona metropolitana. Sí, exactamente. Bueno, Daniel. Ah, bueno, Daniel nos escribió aquí. Sí, señor. Escuela San Pablo. O sea, que quedó en el segundo nivel, Daniel. En el segundo nivel, Escuela de San Pablo, perdón, 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 San Pablo, tercer nivel. ¿Qué fue en el tercer nivel, Daniel? En el tercer nivel. Desde Michelena, entonces, si se va a inaugurar nuevamente, o sea, se va a retomar los otros niveles, o tiene que esperar a que pase el ciclo de los niveles, ¿cómo sería? No, no, la escuela va a iniciar todos los niveles simultáneamente. Ah, entiendo. O sea, estamos promoviendo la inscripción de San Juan para las personas que quieran incorporarse. Ok. Los que ya están inscritos, nos estamos comunicando con ellos. No sé si se habrán comunicado con Daniel en Michelena, para decirle que próximamente se va a abrir la escuela. Él puede venir a cursarla en San Cristóbal o espera a que se reaperture en Michelena y sigue sus estudios como lo ha hecho hasta ahora. Listo. Bueno, como último, podríamos hablar entonces sobre el perfil del egresado. Después de haber participado en todas esas escuelas y tener una certificación, es así. Javier, ¿qué voy a hacer después de todo esto? Bueno, la certificación que usted menciona, padre, es de la Universidad Católica. También esperamos que nos acompañe el padre Jean Carlos, que es el jefe del departamento, el director del Departamento de Ciencias de la Religión y el director de Educación Continua. Vamos a ver si nos pueden acompañar. La idea es que podamos tener ese encuentro, ese compartir lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Ahora, las personas que se están ingresando, el mismo señor David lo puede comprobar. Daniel. Perdón, Daniel. Dios mío. Lo puede comprobar. Vamos a tener la posibilidad de tener una experiencia de Dios que nos va a permitir, primero, adquirir conciencia de la necesidad de esta vida auténticamente cristiana. Muy importante. Adquirir conciencia. Ser consciente. Para nosotros. Por supuesto, conocer, aplicar y transmitir los conocimientos y experiencias adquiridas. Porque no se trata de quedarnos con, no se trata de engordar, como dicen por ahí coloquialmente. Se trata de compartir. Y entonces nuestra familia es muy importante. Es directamente académico, no tiene que ser vivencial, académico vivencial. Es vivencial, es académico, se puede llamar así, académico vivencial. Vamos a despertar y profundizar en una reflexión de la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Vamos a hacer que el laico crezca como agente de la nueva evangelización. Esto que está pidiendo nuestra iglesia, que necesita nuestra iglesia, reconocer y promover el sentido de la familia. Ahí es importante. Entonces nos vamos a convertir en misioneros, misioneros de nuestra propia familia, de las familias que están alrededor nuestro, sobre todo el poder compartir con los demás. Hay muchas personas que viven aisladas por muchas razones. Bueno, vamos a tratar de que nos podamos abrir a los demás. También, por supuesto, en los niveles superiores, vamos a adquirir la responsabilidad como laicos comprometidos para la construcción del reino de Dios. Y lo más importante, que una vez de haber tenido esta experiencia con Dios, seamos nosotros un medio eficaz para que nuestro Señor, nuestra fe católica sea conocida en toda la región, para poder a todos esos hombres y mujeres que andan por ahí a veces y que no, no encuentran salida a muchos de sus problemas. Nosotros podamos enviar, ofrecerle y darles esa posibilidad de salvación a través de la gracia de Dios. Excelente oferta que da el Consejo Diosesano de laicos de la reactivación de las escuelas de formación para todos los laicos comprometidos. Ustedes que están escuchando allí Radio Natividad, no pierdan esta oportunidad. Recordamos sesión inaugural el próximo sábado 4 de febrero aquí en la parroquia Santísimo Salvador en la avenida Ferrero Tamayo. Ustedes pueden realizar su preinscripción en www.codilay.com. Recuerden que también las sesiones serán cada 15 días y una oportunidad también para encontrarse con los hermanos que viven también nuestra fe. Así es. Esperamos, Les reiteramos esta invitación. Los que nos están oyendo, que están en las escuelas y tienen un nivel, pueden continuar en ese nivel. No tienen que comenzar en el primer nivel. Pueden seguir en el momento en que se reactive o se reaperture en cada sitio. Y le queremos extender la invitación a aquellos que aún no han participado, aquellos que quisieran formarse, que quieren conocer más de Dios, que quieren aprender, que quieren manejar la Biblia, que quieren aprender a orar, que quieren manejar todo esto, todo esto de la fe, que hemos podido nosotros ir creciendo poco a poco. Sí, señor. Bueno, vamos a dejar un número telefónico. ¿Cuál me dice cuál sería el más oportuno, Javier? El 0414-735-8822. Es mi teléfono personal. Con mucho gusto les puedo atender. También pueden llamar al 0414, perdón, 0412-780. ¿Dónde está? 0412-982. 0412-780-1665. Ok, yo tengo otro. Bueno, vamos a dejar uno solito. Javier, 0414, el que dijo el primero, 735-8828. 736-8828. 828-28. 0414-735-75, perdón, 8828. 0414-735-8828. Con mucho gusto estaremos atentos para responder vía WhatsApp cualquier requerimiento, cualquier duda que quieran hacernos llegar. Bueno, Javier, nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios en la sesión inaugural en la parroquia Santísimo Salvador a las 8 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, padre, muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, estaremos allá y nos va contando también cómo sería entonces la participación de todos nuestros laicos comprometidos y si se animan a participar en esta oportunidad de estudio. 11 y 37 de la mañana vamos a establecer otro tema musical. La mañana de hoy en Fea Actualidad ya rezamos con más información.